Las grosellas son una de las mejores fuentes naturales de vitamina C. Esta vitamina es esencial para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Actúa como un antioxidante, protegiendo las células del cuerpo del daño causado por los radicales libres. Además, la vitamina C es importante para la síntesis de colágeno, una proteína esencial para la piel, los huesos, los vasos sanguíneos y otros tejidos. Una sola porción de grosellas puede proporcionar una gran parte de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. Las grosellas contienen una variedad de antioxidantes, incluyendo antocianinas, flavonoids y ácido elágico. Estos compuestos tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. Estudios han sugerido que los antioxidantes presentes en las grosellas pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Las grosellas son ricas en fibra dietética, tanto soluble como insoluble. La fibra es crucial para una digestión saludable, ya que ayuda a mantener la regularidad intestinal y previene el estreñimiento. Además, la fibra puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, lo que es beneficioso para las personas con diabetes o aquellas que buscan mantener niveles estables de energía a lo largo del día. Las grosellas son naturalmente bajas en calorías y grasas, lo que las convierte en una opción ideal para aquellos que están tratando de controlar su peso o mantener una dieta equilibrada. Una porción de grosellas proporciona una sensación de saciedad sin agregar muchas calorías a la dieta. Además, al ser bajas en grasas saturadas y colesterol, las grosellas son una opción saludable para el corazón. Además de la vitamina C, las grosellas son una buena fuente de otras vitaminas y minerales esenciales. Por ejemplo, son ricas en vitamina K, que es importante para la coagulación sanguínea y la salud ósea. También proporcionan manganeso, un mineral que juega un papel clave en el metabolismo y la formación de tejidos conectivos. Además, las grosellas contienen potasio, un electrolito importante para la función muscular y la salud del corazón. Incorporar grosellas en la dieta puede ayudar a garantizar una ingesta adecuada de estos nutrientes esenciales. Dale like, comenta y comparte y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo.